Son modigas, como veis súper arreglos. Bueno, la verdad es que Bogotá fue la primera ciudad fuera de España que visitamos con el primer disco. Los primeros episodios es el mapa teatro, ¿conocéis? Eso sí que es increíble, me encantó la verdad. Y bueno, antes de ir a Colombia, en 2008, antes de venir aquí, yo conocí a Brian, pero antes de conocerlo éramos extraños. Bueno, yo era más extraña para él que él no era para él. Entonces, cuando éramos extraños, pues yo escribí esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!